Según el Secretario de Salud Departamental, Luis Alejandro Rivero, esta situación tiene en vilo a instituciones como el Hospital Universitario de Santander, que reciben la mayor carga de pacientes de los régimenes contributivo y subsidiado de la entidad prestadora de salud que se encuentra en estado de coma por su eventual e inminente liquidación. En este momento la coyuntura de Medimás es bien complicada, es bien delicada, y estos usuarios que no son atendidos en ninguna clínica, que van a la clínica Bucaramanga, que ya desbordó la capacidad de atención, pues terminan en el hospital, en el US. Ahí tenemos problemas en el US, entonces también para la atención de esos usuarios, porque igual es una responsabilidad como sector público atenderlos, independiente de que muchas veces no me di un contrato, pero también la dificultad para el hospital, ¿cómo cobro después cuando atendí fuera de urgencia? La urgencia es vital y hay que atenderla. Entonces esperaremos que el día jueves en la ciudad de Bucaramanga podamos resolver estos temas, se llegue a algún acuerdo y que más que con nosotros, con el US, Medimás tenga una red en las clínicas privadas del departamento y la ciudad de Bucaramanga. Una situación de nunca acabar en el sistema de salud del país, que afronta múltiples lunares y deficiencias, como la multimillonaria de las EPS, que supera los 200 mil millones de pesos solo en el caso de Santander, y que espera tener un alivio con la aplicación de la ley de punto final para depurar la cartera y garantizar el pago. Que va a permitir reestructurar la manera como se pagan los servicios que están por fuera de la UPC, en los territorios, muy importante para el Hospital Universitario de Santander y para Santander, pero además le permitirá al gobierno comprometerse con una inyección de recursos que reconocen la debida deuda acumulada por esos servicios no PBS, y eso va a ser liquidez que le va a llegar a los hospitales y a los prestadores. Los hospitales Universitario de Santander, del Norte, de San Juan de Dios, de Florida Blanca, entre otros de la red pública, afrontan enormes dificultades por el hacinamiento y la sobreocupación.